Sigue la Champions League, último día del año de la mejor competencia del mundo de clubes que inició hoy con la reanudación del partido entre PSJ y Basak Sehir. Ayer se había suspendido al minuto 13 por el tema racismo, como ya saben, y hoy se reanudó con una previa marcada por este tema y el apoyo de ambos clubes que en la previa lucieron camisetas en contra del racismo. Así entonces siguió el partido y al minuto 21 empezaba el show de Neymar. Primero un caño y después definición de media distancia en el 1-0. En el segundo fuerte remate que se estrelló con el arquero pero aún así siguió su trayectoria camino al gol. Mbappé anotó de penal y Ney puso otro más de media distancia para llegar a su hat-trick. Vino entonces el descuento del visitante y al 62 Mbappé puso el último tras la segunda asistencia de Di María. 5-1 finalizó el encuentro y de esta forma así quedó el grupo. Primero PSG, segundo Leipzig y el United tercero a la Europa League. En la programación del día el primer grupo que jugó fue el D, grupo comandado por el Liverpool que en su visita al Midtjylland inició apenas con cuatro de los habituales titulares. Uno de ellos, Mo Salah, anotó al primer minuto de juego el único de los Reds y se convirtió así con 22 goles en el goleador histórico del Liverpool en Champions League. Al final 1-1 el intrascendente resultado de este partido. En el otro compromiso sí había mucho en juego porque de allí saldría el segundo clasificado del grupo. En Amsterdam esta vez el Atalanta se sobrepuso al dominio del Ajax y con un Muriel que entró al 79 y anotó al 85. El equipo italiano como vemos ahora en pantalla quedó segundo del grupo detrás del Liverpool que es cabeza de serie. Seguimos en Manchester en donde se jugaba el grupo C con el City versus Marsella, un Citizen que ya había asegurado el liderato del grupo pero aún así ganó primero gracias al tanto de Ferran Torres y después veríamos el regreso del Kun Agüero tras su lesión. Entró al minuto 67 y anotó al 77 para poner el partido 2-0. El de la goleada llegó al minuto 90-1, gol de Rahim Sterling para el City 3-3 Marsella 0. El otro juego se disputó en Grecia entre Olympiacos y Porto. Los dragones azules anotaron de penal con Otavio al minuto 10 y con Mateus Uribe que mandó un bombazo para el 2-0. La tabla queda entonces con el Citizen primero, Porto segundo y lo único que faltaba saber era el clasificado al Europa League que finalmente sería el equipo griego. Seguimos con el grupo B, grupo donde todo estaba abierto. El Real Madrid debía demostrar que tenía con qué y lo hizo en casa contra el Borussia Mönchengladbach. En el primer gol el centro por derecha fue de Lucas Vázquez y en el segundo centro por derecha de Rodrigo para en ambas ocasiones encontrar el cabezazo de Karim que en el primer tiempo puso el marcador 2-0 y que además sería el resultado final. En el otro juego el Internacional le tenía la obligación de ganar en casa contra el Shakhtar Donetsk pero el partido aunque tendría opciones para cada bando cerraría 0-0 y de esta forma el Nero Azzurro queda último del grupo como vemos ahora. El Shakhtar pasa a la Europa League y los clasificados estuvieron en el otro partido. El Real Madrid será cabeza de serie para el sorteo de los octavos de final. En el grupo A quedaba por discutir el segundo puesto que en Austria se peleó en cancha del Salzburg. El Atlético de Madrid de Azul anotó de cabeza con Mario Hermoso para el 1-0 que se mantuvo hasta el minuto 86 cuando Ferreira Carrasco cerró el partido y la clasificación colchonera. En el otro juego un Bayern sin necesidad en su estadio colocaba varios suplentes y llegaba a este partido con la buena noticia del regreso de Alfonso Davies. Ante el locomotivo Niklas Sueli de cabeza anotó el primero tras el centro de Douglas Costa y el segundo luego de una jugada colectiva fue del ex PSG Chupomotin que puso a ganar al Bávaro 2-0 dejando así la tabla de posiciones. Bayern líder en solitario, segundo Atlético de Madrid los 2 a octavos y el Red Bull a la Europa League. Damos un repaso entonces a los clasificados a los octavos de final que por países entraron así. 4 de España, 4 de Alemania, 3 de Italia, 3 de Inglaterra, 1 de Francia y 1 de Portugal. ¿Para ustedes cuáles son los favoritos? Pueden opinar abajo en los comentarios. Más rumores sobre Paul Pogba tras las palabras en donde su agente ha advertido que la mejor solución es que el United lo venda, pues Lady Sport, diario francés, asegura que el PSG estaría interesado en llevarlo a su equipo con tal de retener a Kylian Mbappé gracias a la estrecha amistad que ambos mantienen. Como bien sabemos, el PSG está interesado en renovar a Mbappé, pero Kylian aún sigue sin responder a la oferta de renovación.